Este lunes se llegó a cabo la primera jornada de la mesa de concertación entre la gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Uga y voceros de las protestas que se realizan en la vía panamericana a la altura del puente del sector del Sena, donde se deliberaron varios temas. Por más de dos horas estuvieron reunidos voceros del paro que se realiza en la vía panamericana a la altura del puente del sector del Sena en Boga. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, el alcalde de la Ciudad Señora, delegados de la Personería, Procuraduría y el sector interreligioso para iniciar la mesa de concertación con el fin de llegar a unos acuerdos entre las partes. Durante esa jornada que se adelantó en horas de la tarde no se llegó a un acuerdo, por esa razón la jornada de diálogos se retomará este martes en cabeza de la gobernadora del Valle del Cauca. Es de recordar que ya son 13 días los que ha estado bloqueada la vía panamericana a la altura del puente del sector del Sena en Boga, una de las más importantes del país, pues por ese lugar se moviliza más del 50% de la economía colombiana.